Este, chicos, la Peque con nosotros. ¿Cómo estamos, Peque? Qué lindo tenerte acá en Mendoza. Hola, bien, muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en Mendoza una vez más. Me encanta la gente, el lugar, todo. Primer Martín Fierro en tu vida. Sí, sí, estoy acá de estreno también. Disfrutando. Sí, la verdad es que sí, algo distinto, diferente, pero loco para mí, pero lindo. No parás, Peque. No, estoy en tu lado. Salís de una cosa, haces otra. Soy así, me gusta siempre reinventarme, buscar cosas nuevas, poder sumar desde diferentes ámbitos a lo que me gusta, ¿no? Bueno, la parte deportiva, la parte médica, hoy la parte un poco gastronómica. Bueno, ahora esto del espectáculo no es una parte, pero me divierte. Viste que hoy no podés hacer una cosa sin otra, ¿no? No podés hacer deporte sin una buena alimentación, sin la cabeza sana. Todo es un complemento, me parece. Siempre digo, son estilos de vida, ¿no? Y en eso es donde mi estilo de vida es siempre sumarle algo y, bueno, por eso también hago varias cosas en mi vida, ¿no? Viniste con todo un grupo. ¿Cómo fue ese viaje a Mendoza con todo el grupito? Bien, una especie de viaje de egresados, de un lindo grupo amigo que, bueno, siempre disfrutamos allá de trabajos en conjunto, pero, bueno, hoy nos tocó venir acá, algo distinto para todos, así que lo disfrutamos. Nos encanta tenerte en Mendoza. Te vamos a liberar para que sigas disfrutando y que la pases hermoso. Nos vemos adentro. Nos vemos adentro en esta gran fiesta, este gran evento. Y, bueno, a recibir y a dar premios. Eso, a entregar muchos premios. Gracias, Peque. Gracias. 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 Gracias.